El informe del señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. Un informe en el cual no quisiera empezar diciendo y señalando solo los errores, porque creo que de esto se han valido algunos para decir que nosotros somos mezquinos y que solo queremos hablar de lo malo del Presidente. Hay aportes que ha tenido, pero dentro de esos aportes es que han manejado muy bien el concepto de la posverdad. Un término de moda dentro de las redes sociales, un término de moda dentro de la comunicación política, un término de moda dentro de la comunicación entre la clase política y el pueblo. Y las posverdades son aquellas verdades que se tratan de hacer ver como tales, más basadas en las emociones que en los datos objetivos. Y una de esas posverdades que nos ha venido señalando el Presidente prácticamente desde que asume la Presidencia de la República, es cuando de una manera emotiva, alegórica, ha querido referirse a Costa Rica como el charral. Y yo no sé por dónde o por cuál charral le gusta meterse al Presidente, pero no ha podido entender que este país que recibió tenía cifras que son ejemplos en el mundo. Y por eso me voy a referir específicamente a uno de los temas donde hemos sido ejemplos en el mundo, la educación. Hace aproximadamente 22 años, escribí mi primer artículo de opinión que fue publicado por el diario La República, que se llamaba Dime cómo te educan y te diré quién eres. Y efectivamente, cómo educamos a nuestro pueblo va a definir qué va a ser y quiénes van a ser nuestro pueblo. Y aquí el gobierno ha sido inconsistente. Aquí el gobierno no ha tenido una dirección. Y efectivamente, en materia de educación, doña Sonia Marta puede ponerse la medalla en el ojal y decir que es el gobierno de menos conflictos. Pero ¿a costa de qué? A costa de no asumir ninguna posición de las que denominó que eran sus propuestas y sus ejes. Yo creo que nadie puede olvidar al presidente de la República en Alemania, reunida con la canciller Merkel, señalando y diciendo que el norte de este país debería ser educación dual. ¿Y por qué educación dual? Porque hay cifras. Y porque eso no vamos a hablar con las emociones y no vamos a ser posverdades ni verdades aparentes. Vamos a hablar con cifras. Menos del 43% de las personas que inician primer grado termina en su colegio. Y solo un 10% accesa a la educación superior a la universidad. ¿A qué estamos condenando al 60% de nuestros muchachos y muchachas que no terminan en el quinto año y con mucho menos oportunidades podrán acceder a la universidad? Tenemos que prepararlas. Tenemos que darle las herramientas necesarias para que nuestros muchachos y nuestras muchachas puedan ir a enfrentar la posibilidad de accesar e incorporarse a la demanda laboral. Necesitamos que nuestros muchachos y nuestras muchachas dejen de ser ninis y sean parte de la población económicamente activa de este país. Pero no queremos para ellos salarios precarios. No queremos trabajo sin oportunidades donde no se les paguen las cargas sociales. Queremos oportunidades reales donde a través del conocimiento esos muchachos y esas muchachas que hoy son fácilmente presa del narcomenudeo puedan llevar un sustento a sus familias que les permita mejorar su condición de vida. Y es que la condición de vida según el Estado de la Nación está marcada en nuestras familias por si tenemos o no tenemos empleo. El 50% de las personas según el Estado de la Nación que hoy son o están denominadas dentro de la escala de la pobreza dentro de un año no lo estarán. Pero hay un 50% que ingresará dentro del Estado de la pobreza. Quienes dejan la pobreza, sencillo, consiguieron trabajo. Quienes se devuelven, perdieron su trabajo. El Estado de la Nación nos muestra también que a más nivel educativo, mayor es la estabilidad laboral de las personas. Y lo que queremos nosotros es asegurarles a esos muchachos y muchachas no sólo conocimiento, queremos asegurarles la posibilidad de tener empleos dignos y bien remunerados y que se sostengan en el tiempo. Hoy, sólo hoy, las últimas encuestas que realizan empresas como Manpower nos señalan que a pesar de que hay una tasa de desempleo abierto del 9.5% aproximadamente, cerca de 250 mil compatriotas, hay cerca de 20 mil empleos técnicos que podrían ser absorbidos por estos muchachos y muchachas, pero que no pueden accesar a esos trabajos porque no tienen el conocimiento técnico. Y aquí, a esta Asamblea Legislativa, vino la Ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora, a decirnos que no necesitaban meter al MEP dentro del proyecto de educación dual, que ella no quería al MEP porque los sindicatos básicamente no querían al MEP. No obstante, anuncian con bombos y platillos que hay un plan piloto del MEP para la educación dual. Y lo que nos hace ver claramente es que doña Sonia Marta Mora y parece que usted desde el Ministerio de Educación, sobre todo en el área técnica, siguen sin entender la diferencia entre la educación técnica y la educación dual. Son cosas diferentes. La educación técnica, como el plan piloto que hoy desarrollan, reciben sus clases normales día a día y al final de que reciben toda la parte académica y técnica, estos muchachos y muchachas irán a hacer pruebas a talleres, pasantías, a empresas. La educación dual tiene un requisito esencial, que es simultánea y alterna. Eso significa que al mismo tiempo que están yendo a clases una semana, a la siguiente semana esos conocimientos se van a poner en práctica en una empresa para poder desarrollarlos. y después de unas semanas en la empresa volverán nuevamente a las aulas para tener conocimientos técnicos y volver nuevamente a ejercitarlos a través de la práctica. Eso es lo que queremos. No queremos un plan piloto donde 50, 60 o 70 muchachos tengan acceso a algo que tan siquiera puede denominarse educación dual. Nosotros queremos la oportunidad de que esos más de 100 mil ninis que hoy no han terminado quinto año tengan acceso a capacitarse. Y aquí ha habido temas polémicos, como la edad. Nosotros abrimos el espacio a discusión. Si efectivamente la edad es el tema por el cual algunos compañeros y compañeras de los sindicatos y por eso la ministra no convoca el proyecto, nos sentamos a negociar la edad para asegurarles a los y las costarricenses que no vamos a promover más deserción estudiantil, que es una oportunidad para quienes ya estén fuera del sistema educativo formal. Y para eso se pusieron requisitos. Requisitos como tener más de un año de haber abandonado el sistema educativo formal. Y no es por casualidad. Es que la mayor parte de la deserción escolar se da a mitad del periodo después de las vacaciones. Quienes regresan al sistema escolar, regresan en febrero, seis o siete meses después. Quienes se duraron un año después de haber abandonado, durarán año y medio. Y ya no regresan a nuestras aulas en un 97% según las estadísticas del Estado de la Educación. ¿Qué queremos para esos muchachos? Pero además, viene el presidente que uno también se hace una gran pregunta. El análisis de la labor del presidente, lo que viene a comunicarle a la Asamblea Legislativa, debe ser lo que institucionalmente se desarrolla en los cuatro años en los cuales se es presidente, o lo que viene o debería venir a ser el presidente de la República, es venir con la oferta de campaña, plan de gobierno que ellos denominaron Rescatemos Costa Rica, y decirle a los y las costavicenses, a través de los representantes popularmente electos en esta Asamblea Legislativa, diputados y diputadas, cuánto avanza ese plan de gobierno. Y eso, los tres años, ha carecido el presidente de la República. El presidente de la República ha venido a este recinto parlamentario a decirnos cómo se administra un país y no cómo se gobierna. Y nos da cifras solo por decir que hay 12 mil millones de colones que se han girado a la Junta de Educación para Infraestructura. Lo cual no es cierto, costavicenses. Los 12 mil millones de colones siguen estando en la Tesorería Nacional. No se han girado a ninguna Junta de Educación. Y la excusa es que no hemos tenido la capacidad de recolectar los impuestos necesarios. Pero por otra parte, el presidente de la República nos dice que se ha mejorado la recolección de los impuestos. Pero no se puede girar los dineros a la Junta de Educación para que puedan ser sus obras de infraestructura. En la lista de logros que señala el gobierno, habla de colegios que se inauguran. Y omite el presidente en por lo menos señalar que esos dineros fueron entregados a la Junta de Educación desde el 2011 y desde el 2013. Se inauguraron en este gobierno. Pero es mezquino el presidente al no decir cuál es el proceso que viene. Porque nuevamente el presidente se afana más en señalar lo que ha pasado durante el gobierno de la Administración Solís Rivera que en decirle a los y las costarricenses cuáles son los compromisos, la oferta de campaña que dijo que iba a realizar en educación y que hoy brilla por su ausencia. Habla también de que se disminuye la deserción escolar. Y la deserción escolar ha venido disminuyendo sistemáticamente desde que se estableció el plan Avancemos en este país. No es un hecho concreto, no es una oferta del gobierno de la República. El gobierno de la República, dentro de la transparencia que nos señala y que habla de que no solo los salarios están en la web y que tenemos acceso, debería recordarle a los y las costarricenses que fue el plan Rescatemos Costa Rica que ofrecieron en campaña. ¿Cuáles son los avances? ¿En qué porcentaje están en el área de educación, en el área de infraestructura? Hoy yo hago énfasis en educación. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de la República, de lo que le prometió a los y las costarricenses para que en nivel de educación Costa Rica esté mejor que como la recibió el 8 de mayo del 2014? Señor Presidente, señora Ministra, no tratemos de tener el gobierno menos conflictivo de la historia. Tomemos decisiones. Para eso los eligió el pueblo de Costa Rica, para que tomen decisiones, para que actúen, para que no por la inercia de la institucionalidad de este país las cosas sigan avanzando, sino que sean hechos concretos basados en oferta de campaña. Dime cómo te educan y te diré quién eres. Ese es el reto de este país, que podamos educar a la mayor cantidad de costarricenses para que le podamos decir al mundo qué clase de país somos. Muchas gracias, señor Presidente.